Es una parada de autobús arrasada por el temporal en Moscú. Es también la imagen de uno de los numerosos destrozos que un fuerte temporal de lluvia y vientos huracanados ha dejado en la capital rusa, donde al menos 11 personas han muerto y casi 70 han resultado heridas. El temporal se ha cebado con la ciudad durante unas horas y ha causado decenas de heridos y numerosas incidencias al arrancar de cuajo centenares de árboles y causar cortes de tráfico y de fluido eléctrico. Las autoridades de la capital han alertado de interrupciones temporales en 16 líneas de transporte público a causa del mal tiempo. También se ha visto afectado el tendido eléctrico en la provincia de Moscú, donde más de 18.300 personas han quedado sin electricidad. Los meteorólogos han advertido que el clima en la región central de Rusia se mantendrá inestable durante varios días.